Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas lo último sobre el posible fichaje de Mbappé por el Barcelona y una maravillosa noticia sobre Laporta y Ansu Fati. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y como siempre vamos con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver por qué talento, por qué Perla del Valencia está interesado el FC Barcelona. Siempre ha apostado el Barça por las nuevas joyas del futuro pero en estos tiempos de crisis parece que esa necesidad aumentará. Y sobre todo tras ver el buen rendimiento que jugadores como Pedri están ofreciendo de forma que los catalanes quieren seguir esta línea ahora con la nueva directiva de Laporta. Así en el combinado azulgrana están siguiendo ya a un jugador sumamente interesante que empieza a destacar en las categorías inferiores del Valencia. De hecho es recomendación del propio Mateo Alemán que viene de pasar por ese club y conoce bien tanto al futbolista como su actual situación. Es en este caso el diario Sport el que desvela el interés de los culés por el fichaje de Fabio Blanco, un jugador extremo que acaba de cumplir 17 años y a quien muchos ya comparan con Ferran Torres. Un jugador muy interesante con grandes cualidades como el ahora futbolista del Manchester City y es que es vertical con velocidad y desborde. Además este jugador nacido en Almería que está destacando en el juvenil valencianista acabará contrato a final de temporada. Explica al citado medio que hay otros equipos interesados en su fichaje de forma que quien lo quiera deberá presentarle un buen plan de futuro. Por tanto interés en Fabio Blanco un jugador espectacular, una perla que el Barcelona está pendiente de fichar. Vamos ahora a hablar de Juan Miranda del canterano culé cedido en el Real Betis. Y es que Juan Miranda fue uno de los jugadores que abandonó el Barça durante el pasado verano poniendo rumbo al futbolista español de 21 años rumbo al Real Betis en calidad de cedido. Todo ello después de pasar media temporada préstamo en un Salke 04 que no salió tal y como se esperaba. De ahí su nueva salida para reforzar la banda izquierda del conjunto del Benito Villamarín. Tras un inicio de curso en el que apenas contó para el técnico chileno Manuel Pellegrini, Miranda consiguió revertir su situación para empezar a tener minutos con regularidad en el conjunto verde y blanco. Habiendo disputado hasta el momento un total de 18 encuentros oficiales en los que el lateral zurdo ha logrado dos goles y una asistencia. Siendo uno de los mejores fichajes de un Betis que es consciente de que Miranda deberá volver al Barcelona al finalizar el presente curso. De ahí que ya esté valorando la posibilidad de negociar la continuidad del Internacional Sub-21 español de cara a la próxima temporada. El Barcelona está al corriente de la evolución de un Juan Miranda que es uno de los grandes talentos salidos de la masía en los últimos tiempos. Pero la presencia de Jordi Alba y la llegada de otro lateral izquierdo este verano podría facilitar la tarea del Betis de sentarse a negociar con el conjunto azulgrana. Teniendo únicamente la duda de pedir una nueva cesión o negociar de forma directa un traspaso con el que contar con los servicios de Miranda de forma fija para los próximos años. Por tanto así está la situación de Juan Miranda. Vamos a ver si finalmente es vendido por el Barça. Vamos ahora chicos a hablar del posible fichaje de Mbappé por el Barcelona. Y es que se ha referido al respecto el entorno de Laporta. Kylian Mbappé es uno de los nombres que encabezan la lista de deseos de los grandes clubes europeos de este mercado de verano. El delantero francés finalizará su contrato con el Paris Saint Germain en junio de 2022 y ya son muchos los rumores que lo sitúan fuera del club galo. En caso de partir del equipo deberá suceder en los próximos meses con el fin de que la institución parisina pueda ver ganancias por su ficha. El Real Madrid parecía ser el llamado a hacerse con los servicios del astro francés. Es un gran admirador de Zinedine Zidane y en ningún momento ha escondido su simpatía por el conjunto blanco. Pero hasta ahora nada está determinado. Se necesita un acuerdo millonario con Nasser Alkelaifi. Asimismo en las últimas horas reapareció el interés del Barcelona para fichar a Mbappé. Luis Canut lo comentó en 11 en Sport 3 y dijo lo siguiente. Me he encontrado un representante en un restaurante. Estaba muy concurrido porque en otra mesa estaban Susana Mongue, Silvio Elías y Enrique Tombas. Estaban los tres en otra mesa. El representante me ha dicho a ver si me sale y puedo tirar adelante lo de Mbappé. Cualquier representante querría hacer una operación como esta. Es un representante que quiere trabajar y que quiere ver la manera y cómo sería posible que Mbappé viniera al Barça. Añadió. Dichos comentarios fueron recibidos por el equipo de Laporta con muy buen grado. Por lo que deja abierta la posibilidad de que la llegada del delantero galo podría efectuarse en el venidero mercado. Luis Carrasco, jefe de comunicación de la campaña de Laporta, aprovechó la noticia de Sport 3 para comentar lo siguiente. Y si el entorno de Mbappé se está hartando de la rumorología madrileña constante y empieza a plantearse una carrera más familiar y sería al abrigo de Messi envuelto de juventud y talento en Barcelona. Esto es lo que dijo. Debido a la situación económica por la que atraviesa el Barça y considerando además la relación Barça-PSG, no se avecina una operación sencilla de ejecutar este verano. Para ello, el escenario actual deberá cambiar para que los culés puedan contar con la liquidez suficiente para afrontar un fichaje de la magnitud de hacerse con los servicios de Kylian Mbappé. Desde que Laporta se sentó en el trono presidencial, ya son varios los nombres importantes que han aparecido en el entorno azulgrana. David Alaba, Memphis Depay, Jorginho Wijnaldum y el Kun Agüero que llegarían libres. Y se le suman además Erling Haaland y ahora Kylian Mbappé. Son muchos los nombres y muy grandes las aspiraciones, pero poco dinero en las arcas. Es menester liberar masa salarial y ahí entonces se desatarán las especulaciones más concretas. Por tanto, esto es lo que está pasando tras bambalinas. Aquí dejamos la posibilidad de que Mbappé, por sorpresa, pueda llegar al Barcelona y no al Real Madrid. Vamos a hablar ahora chicos de un detalle increíble de Laporta con Ansu Fati. Y es que tiene tocado el menisco. El canterano, el Barça, espera que la recuperación le vaya lo mejor posible a este joven talento culé. Hay muchas expectativas puestas en el jugador. Laporta estuvo presente este viernes en la Ciudad Deportiva. Cuentas que aprovechó para hablar personalmente con Ansu. El presidente le tranquilizó, quería hacerle saber a Ansu que tendrá al club a su disposición para lo que estime oportuno. De igual modo, le dijo según As que tanto si decide operarse como si no, tendrá toda la confianza de la entidad. Confían en que la decisión que tome será la más adecuada para su futuro. Mientras en el Barça, Niman Ansu Fati le han puesto una prueba de esfuerzo para ver si es necesario que pase por el quirófano o no. A Ansu Fati, explica As, preferiría no tener que intervenirse. En cualquier caso, no depende de él. Si los médicos estiman que ha de ser intervenido, lo hará. Laporta confía en que sus palabras se hayan calmado a Ansu Fati. El presidente, tras ese encuentro, confesó a Cuatro que le vio más animado. Le he dado ánimos. Estoy convencido de que se recuperará bien. Eso es lo que dijo Laporta, que por tanto ha animado a Ansu Fati. En estos momentos tan difíciles que está pasando el canterano. Vamos a acabar hablando chicos. De otro de los jugadores que tiene el Barça en la mira desde hace ya mucho tiempo. Fabián Ruiz. Tiene contrato en vigor con el Nápoles hasta junio de 2023. Sin embargo, en Italia hay quien le ve más fuera que dentro del Nápoles. Tres son los equipos que han sonado como posibles destinos para el mediocentro. Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid estarían interesados en Fabián. De ellos, según la prensa italiana, los que más opciones tendrían para hacerse con sus servicios serían culés y colchoneros. En cualquier caso, todo dependerá de su precio. Afirma As que de momento su posible renovación con el Nápoles está parada. No se ha avanzado y eso podría indicar su marcha en verano. Explica el rotativo español que en el pasado de Laurentiis, presidente napolitano, llegó a pedir 60 millones por el jugador. Ahora ese precio se habría visto reducido por la COVID-19. No se atreve As a ponerle cifra a Fabián. Apunta a esta fuente que su precio podría depender de dos factores. Si el Nápoles se clasifica para la Champions y el nivel que muestre Fabián si es convocado con España para la Eurocopa. En caso de que el Nápoles consiga entrar en la Champions, tendrán asegurado un botín extra. Por tanto, no tendría la entidad necesidad alguna de vender y su precio se vería aumentado. Lo mismo que si Fabián firma un gran papel en la Eurocopa. De Laurentiis podría usarlo a su favor para pedir más por los centrocampistas. Muchas preguntas y de momento muy pocas respuestas. Por tanto, aquí dejamos el interés del Barcelona por este gran jugador que es Fabián Ruiz. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!